Primer paso, hallar los complementos de los conjuntos, o sea, del A. Primero vamos a hallar el complemento de A. Para hallar el complemento de un conjunto, primero necesitamos el conjunto universal. Acá tenemos el conjunto universal, pero vamos a determinarlo primero por extensión. ¿Por quiénes está formado? Dice por los X que pertenecen a los números naturales. Estos son los números naturales, desde el 1, 2, 3 en adelante. Pero solamente queremos los que son menores o iguales a 9, o sea, máximo 9. Así que comenzamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así hasta llegar hasta qué número? Hasta el 9, ¿verdad? Porque acá dice menor o igual a 9, o sea, el 9 se está tomando. Hasta 9, ya está. Este sería el conjunto universal. El complemento del conjunto A, ¿está dado por quién? Está dado por todos los elementos del conjunto universal, pero que no estén en A. Así que, a ver, acá aparece 1, 2, 5, 7 y 8. Vamos a borrar acá. Se va el 1, se va el 2, 5, 7 y 8 también. Y los que quedaron se colocan por acá. ¿Quiénes quedaron? Quedaron el 3, el 4, ¿quién más? El 6 y el 9. Listo. Entonces, este sería el complemento del conjunto A. Ahora sí, ya podemos reemplazar por acá. Primero, dentro de este paréntesis, observamos una resta. Primero vamos a restar ahí. ¿Cómo se resta? En la resta se colocan todos los elementos que están en este primer conjunto, pero que no aparezcan acá. O sea, todos los que están acá en B, pero que no estén aquí en C. El 2, por ejemplo, no está en C, entonces sí lo ponemos. El 3, en cambio, sí aparece. Por eso no lo ponemos. El 4, el 7 y el 9 tampoco aparecen en el C, así que van 4, el 7 y el 9. Listo. Ya hemos restado. Aquí están los elementos que estaban en B, pero que no están en C. Baja la unión. Y ahora vamos a colocar a complemento que aquí está. 3, 4, 6, 9. Así que va 3, va 4, va 6, va 9. Cerramos, ya ves. Unión. ¿Cómo es la unión? En la unión se colocan todos los elementos que están por aquí, junto con todos los elementos que están por acá en uno solo. A ver, primero los de acá. 2, 4, el 7, el 9. Ahora los de acá. El 3, de ahí sigue 4, pero 4 ya hemos puesto, así que ya no es necesario volverlo a poner. El 6, el 9, pero el 9 ya está, así que hasta ahí no más. Y hemos colocado entonces todos los de acá y todos los de acá por acá. Respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.